El Bolsón es una ciudad ubicada en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia Llegamos hasta aquí en temporada de verano, luego de transitar unos 130 kilómetros desde San Carlos de Bariloche por la mítica Ruta 40 El destino cuenta con una amplia propuesta de alojamientos, para todos los gustos y bolsillos Nosotros nos alojamos en Nostería Villa Turismo, un emprendimiento familiar que lleva más de 45 años ofreciendo un lugar cómodo, tranquilo y muy familiar Está ubicado sobre la ruta 40 a unos pocos kilómetros del centro, camino a la localidad de Lago Puelo o El Ollo El lugar cuenta con varias habitaciones, una sala de estar, un amplio salón de desayuno que suele usarse para eventos, un hermoso jardín y un espacio para poder hacer unas carnes a las brasas Salimos a dar una vuelta, salimos a recorrer y a hacer actividades aquí en el Bolsón Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer cuando uno llega a un destino como este? Y en realidad las opciones son muchísimas realmente, todo depende de la cantidad de tiempo que uno tenga, de las ganas, del estado físico Y también por supuesto de si viene en familia o no, nosotros estamos con Ema, estamos con Vicky, Ema tiene dos años Entonces consultamos algunas actividades que se puedan realizar realmente en familia Una de ellas que nos recomendaron y es la que estamos haciendo tiene que ver con el circuito del Río Azul Llegamos hasta el sector del Mirador del Valle, llegas hasta un lugar donde tenés un estacionamiento Es el ingreso a este sector, tenés que pagar una entrada, se paga 120 pesos por persona Menores de dos años, bueno Ema por ejemplo no pagó Pero si sos jubilado tenés un descuento también o si sos estudiante Pero si llega hasta ese lugar se deja el vehículo, hay sanitarios, hay una especie de proveeduría donde se puede comprar algo Y después unos metros más adelante comienza el camino que es este que vamos a estar conociendo en este momento Así que acompáñennos ¿Qué es eso hija? ¿Una florcita? ¿Qué es eso hija? Llegamos hasta el final de este segundo sendero que es el de Cabeza de Indio, es la imagen que ven ahí atrás, justo ahí atrás, la habrán visto en otras imágenes, el camino está bastante bueno, es cansador, es un poco largo, pero se puede hacer en familia, como habrán visto subimos con Ema en los dos senderos, en este caso en el de Cabeza de Indio hay un balconcito, pero en el otro mirador, el Mirador del Valle, hay un banquito donde uno se puede sentar, tomar unos mates y disfrutar del paisaje, así que seguimos recorriendo lindos lugares aquí en el Bolsón. Cabeza de Indio es una formación rocosa a la que se accede a través de un sendero de baja dificultad como habrán visto. Abra a las 10 de la mañana y es súper recomendable, no olviden tener calzado y ropa cómoda, gorro, protector solar y el equipito de mate para acompañar la actividad. Además, siempre sumen una bolsita para regresar con sus residuos, que aunque parece algo obvio, en el camino siempre encontrarás el envoltorio de los paquetes de galletitas, entre otras cosas. Nuestro paseo por el destino continuaba. Otra de las recomendaciones que nos hicieron, y más teniendo en cuenta las altas temperaturas de este verano, era visitar el río Azul. Hay muchas opciones para bajar. Nosotros optamos por la indicada en la bajada del Mirador del Valle y Cabeza de Indio. El camino es de Ripio y luego de unos cuantos minutos finalmente llegamos hasta un camping donde dejamos el vehículo y cruzamos la pasarela para poder disfrutar del agua del otro lado de la costa. Luego del río y ya casi finalizando la actividad por el día, nos fuimos hasta Cascada Escondida, a unos 10 kilómetros del casco céntrico. Al llegar encontrarán un lugar de estacionamiento y unos metros más adelante el ingreso al sendero, donde deberán abonar 120 pesos por persona. Los menores de 12 años, los locales y los jubilados pagan 70. El sendero es de baja dificultad. Hay produría, baños y un sector de mesas y bancos para picnic al finalizar. También está el ingreso al jardín botánico, pero de eso les hablaremos luego. Ahora vamos a recorrer el sendero y a disfrutar de la caja. ¡Gracias! 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 El jardín botánico fue diseñado en un área de bosque parque preexistente, donde se encontraban especies nativas tales como ciprés, nire, coíguer, radal y maitén, entre otras. Esas características de vegetación y topografía tan especiales, donde es posible verificar diferentes estructuras, permitieron representar algunas formaciones vegetales presentes en los bosques andinos patagónicos. La reserva posee una superficie de 2.400 hectáreas, con una proporción muy importante de bosque de ciprés de la cordillera. Realmente vale la pena recorrerlo, ya que tiene un sendero interpretativo muy pero muy interesante. El Piltri, como popularmente se lo conoce, es el custodio del Valle del Bolsón. Imponente, majestuoso y lleno de mística, es uno de los atractivos más visitados y nosotros quisimos conocerlo también, aunque sabiendo de antemano que no llegaríamos hasta la cumbre. La base de este cerro se encuentra a 13 kilómetros del centro del Bolsón, desde donde se aprecia una maravillosa vista panorámica de los valles del Bolsón, del lago Puelo y el Hoyo, así como la emblemática Ruta Nacional 40. Finalmente llegamos hasta el Bosque Tallado, la verdad que fue una subida agotadora, veníamos con Emma a UPA, la verdad que está complicado el trayecto, por lo menos para venir con alguien a UPA, esa parte, lo ideal es que se puedan venir con una mochilita, nosotros nos olvidamos la mochilita, parecemos amateur, pero bueno, fue lo que sucedió, la trajimos a UPA, no queríamos perdernos la oportunidad de conocer este espectacular lugar, en este sector que estamos, no hay que pagar absolutamente nada, hay una preveduría donde se vende torta frita, donde se vende café, donde te dan agua caliente para el mate también si necesitas y después de eso hay un sector donde se ingresa a hacer el recorrido del bosque que en un ratito lo vamos a hacer, ahora estamos con Emma y con Vicky, vamos a disfrutar de unos matecitos y luego de eso continuamos nuestro recorrido. Ya estamos dentro del bosque tallado, hay que pagar una entrada de 100 pesos para mayores, se puede ingresar, son más o menos 30 minutos de circuito, que nos dijeron que hay que hacerlo, se pueden hacer en 30 minutos, es un circuito bastante tranqui por lo que vemos hasta el momento, nos dieron un mapita de interactivo, pero de todos modos cada una de las esculturas te va indicando de qué se trata y quién fue el que la talló y en qué año la talló, la verdad que hasta ahora bastante piola, está muy lindo y aparte se increíble las vistas que hay en los alrededores, así que vale la pena recorrerlo. Tras el incendio sufrido en la década de los 70's, esta zona del bosque de lenga autóctono quedó como testimonio del dolor. Por iniciativa de Marcelo López, en el año 98 se concretó el primer encuentro de escultores, quienes encuentro tras encuentro le dieron vida a lo que el fuego devastó. Se trata de un conjunto de 56 grandes esculturas creadas por artistas de todo el mundo que dan lugar al increíble museo a cielo abierto. Otra linda opción, si su visita por el bolsón coincide con un fin de semana, es darse una vuelta por la gran feria de artesanos en el centro de la ciudad. Vayan con tiempo y ganas de caminar, lleven plata aunque muchos aceptan tarjetas, porque se van a querer traer de todo. Allí además hay varios espacios gastronómicos y de cerveza artesanal para que el paseo sea completo. Al igual que con los alojamientos, en cuanto a la gastronomía, el destino cuenta con una gran variedad de cantidad de lugares para sentarse a comer o bien comprar y llevar algo a tu cabaña. Nosotros coincidimos en el bolsón la noche del 31 de diciembre y decidimos buscar un lugar donde poder comer en familia. Fue así que llegamos hasta La Lola, una excelente propuesta para disfrutar de su prestigio en carnes asadas. El lugar está ubicado sobre la Ruta Nacional 40, a unos 2 kilómetros del centro, camino a la localidad de Loya. Al pie del cerro Piltriquitrón y en un valle de origen glaciar, se ubica la pintoresca ciudad del Bolsón, un lugar para relajarse y sentirse en armonía con uno mismo y con el entorno. La naturaleza y su energía hacen de este lugar un destino encantado, un paraíso terrenal entre ríos y lagos de aguas puras y cristalinas. Seguramente regresaremos con Emma más grande para poder sumar otras actividades. Queda mucho por descubrir. Mientras tanto, los invitamos a visitar nuestro blog www.viajoconvo.com.ar y suscribirse a nuestro canal que es totalmente gratuito. Nos vemos en la Ruta, viajeros. La Ruta. La Ruta. Gracias por ver el video.